Atacando expresidentes, Petro reitera reelección de su proyecto político por la silla vacía. Desde San Basilio de Palenque, el presidente Gustavo Petro arremetió contra los gobiernos anteriores y expresó su intención de continuar y reelegir el proyecto del pacto histórico. ¿Qué me asustan los expresidentes? Saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro, dijo el mandatario. Les ganaremos una y otra vez, pero como no quiero que el país entre en una lucha de esas, que podría dejar incluso muertos, lo que hay que hacer es reemplazar a Petro por un proyecto democrático que se pueda profundizar aún más, agregó en su discurso. Sin dar muchos detalles sobre cómo luciría esa transición hacia un proyecto democrático, el presidente dijo que no se trata de personas, se trata de ideas y proyectos, se trata de banderas. Contexto Estas declaraciones resuenan con lo discutido durante la segunda asamblea del partido Colombia Humana el pasado 17 y 18 de agosto.